Cuando se reinicia el curso docente educativo en enero próximo, los 270 pioneros del semi-internado Ernesto Che Guevara de la comunidad Crito de Llara, en el municipio de Ramense de Río Cauto, encontrarán un plantel remozado y con mejores condiciones para desarrollar el proceso lectivo. Tras un mantenimiento constructivo, la institución quedó reinaugurada con motivo de las actividades por el 62 aniversario del triunfo de la revolución. El resultado de un mantenimiento constructivo intencionado en este año 2020, con una reparación capital a toda la carpintería de la institución educativa, y asimismo el enchape de los baños, la construcción y montaje de las aulas y locales de las oficinas de la dirección, asimismo la instalación eléctrica, hidrosanitaria, acciones constructivas que consisten en revitalizar la escuela que ya llevaba 30 años de inaugurada, y este es el primer mantenimiento constructivo que se intenciona. A propósito de la efeméride, abrió sus puertas al público en ese municipio de Ramense, un piano bar que ofertará servicios de coctelería y entremés. También en la ocasión se entregó una vivienda construida por el plan de subsidio, y quedó inaugurado el edificio socioadministrativo de la UB Integral de Servicios Técnicos Ucarito, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa. Con motivo de las celebraciones por el 1 de enero, también fueron inauguradas varias obras de beneficio social en el municipio de Cautocristo, entre ellas la sede de la Dirección Municipal de Justicia. Asimismo, se concluyó la reparación de la Escuela Primaria Gilberto González Rojas de la Comunidad Rural El Recreo, y se entregó una vivienda al atleta Yudel Misbaez, quien desde los 18 años es miembro de la Preselección Nacional de Cárate y ha sido medallista en eventos centroamericanos. En Granma, Darla Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!